¡Señal Nacional! Debido a la existencia de una presunta toma clandestina en Amozoc, Puebla, esto sin que se registrara ni se informara de heridos ni fallecimientos. ¡Suscríbete al canal! La declaración informó que personal de esa paraestatal se encontraba realizando trabajos en ese punto y que su maquinaria habría perforado un ducto, lo que provocó la evacuación de la zona en medio del pánico de los pobladores. La paraestatal admitió que una mala maniobra con una retroexcavadora que provocó la explosión e incendio de un ducto de gas en Amozoc, Puebla, se descarta que haya personas lesionadas o fallecidas como consecuencia de este incidente. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que como resultado de la explosión de dicho ducto de gas, el fuego consumió dos viviendas, un vehículo y una retroexcavadora, además de generar daños parciales en una tabiquera que se encuentra en esa área. La Dirección de Protección Civil Estatal evacuó y acordonó alrededor de 500 metros a la redonda de la zona del percance y puso a disposición un albergue para atender a las familias afectadas. En otras noticias rechaza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que su informe sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea igual a la verdad histórica. Dicen algunos de los críticos que el informe no dice nada nuevo, que es lo mismo de la verdad histórica, lo cual es absolutamente falso. Se dice que tras los enfrentamientos de los estudiantes con los policías municipales, enfrentamientos que no existieron porque fueron agresiones de los policías municipales a los estudiantes, la Policía de Iguala entregó al Grupo Delictivo de Guerreros Unidos a los estudiantes quienes fueron ultimados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos depositados en bolsas de plástico que fueron vertidas en el río San Juan. Como lo vamos a demostrar, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos y hay una diferencia sustancial en el fondo y de fondo, que la verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie. Alejandro Encinas reiteró que la desaparición no fue un hecho fortuito, sino que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, que seis de los estudiantes fueron retenidos y asesinados cuatro días después y que hay certeza, por análisis de ADN, de la muerte de tres de ellos. Aseguró además que la orden de desaparecer a los 43 normalistas fue dada por el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y por líderes de Guerreros Unidos.